Música Música Eres mi hermano, tu alma realmente no ha ido Que en todo camino y con nada está siempre contigo No quieres un hombre, aún tienes el alma del niño A mí que me paso a visitar tu respeto y tu cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por parte que fueron tus vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres la gente, acierto en horas inciertas Música Música En ciertos momentos difíciles caen la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Música 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 y abrazo festivo a cada llegada me dices verdades tan grandes con frases abiertas tú eres realmente naciendo en horas despiertas ¡Vamos! Tiki, hola Tiki No necesito ni decir todo esto que te digo pero es bueno así sentir que eres un día ahora mismo No necesito ni decir todo esto que te digo pero es bueno así sentir que eres un día ahora mismo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo Gracias por ver el video Gracias Bueno, con este tema Nos despedimos